A Cecilio G se le ha ido la olla, bastante. Coño, el chat se ha petado, pero en todas las plataformas. Y en todas las... Se me ha petado el chat, bueno, da igual. Le ha liado Cecilio G y su parienta. Este domingo, este fin de semana, mingo, minguín, 24 era, ¿no? 24 o 23. 23 de abril. Era San Jordi. En Cataluña era San Jordi. Es una fiesta, San Jordi. El caballero que mató... Ya funciona el chat. El caballero que mató a un dragón para salvar a la doncella y tal y no sé qué. Ese era San Jordi. Un caballero que mató a un dragón que había capturado a una doncella y cuando mata al dragón, de su corazón, sale una rosa y esa rosa se la regala San Jordi a la princesa que habían secuestrado un dragón. Bien. Eso es una historia literaria de Cataluña perdón de hace millones de años. Vale, entonces hay muchos stands. Yo estuve el sábado en un stand de San Jordi, ¿vale? Estuve en un stand de San Jordi, ¿vale? Que era de vinos y estuve probando vinos y tal. Pues aquí había un stand de Vox. Casi, casi lo mismo porque todos los de Vox van borrachos. Entonces, en Lloret de Mar había un stand también con diferentes partidos políticos y tal, ¿no? Y aparece Cecilio G con la parienta y hacen esto. Bueno, esa era la parienta. O sea, empezando un poquito a picarse con el hombre que es más mayor. El hombre hace así con la bandera y tal de Cataluña y aquí aparece Cecilio G a grabar. A ellos les están grabando y aparece Cecilio G a grabar. ¿Todo preparado? Creo que no. Yo creo que no. Vamos a seguir viendo. Algo dais. ¿Te das cuenta o no? Algo dais. Aquí les venimos. ¿Qué es esto? La gente homosexual existe. Los inmigrantes resisten. ¿Todo dais? ¡Puto asco! ¿Te das cuenta o no? ¡Asquerosos! ¡Ponte puta! Yo qué queréis que os diga. Yo no sé. No sé. Vale. La chica está diciendo que los homosexuales existen, que son personas y claro, que los de Vox tienen algunas ideas políticas que no son muy favorables hacia el colectivo homosexual y tal. O inmigrantes. Hola, ¿qué tal? Gelugé, ¿cómo estás? Pero igualmente llegar a montar un poco el pollo hasta aquí dices hostia, un poquito semao, ¿no? Ya hay gente mirando, el de las paraditas de las rosas de atrás mirando y tal. Un poco oseo, ¿no? Pero la cosa va más. No tengo ningún problema con vuestro partido hermoso. A la chica se le está yendo un poco la olla ya. Pegando, lanzando cosas. Porque esto, por mucho que sea Vox, que tú puedes estar a favor o no de las, yo qué sé, ideas que tienen los que están en el partido de Vox y tal, tú puedes estar a favor o en contra, por supuesto, pero coño, llegar a este punto es un poco precipitado y demasiado heavy, ¿no? Van dos personas a calmar a la chica, dos mujeres más mayores que ella van a calmar a la chica y Cecilio empieza a hablar con uno de los de Vox, ¿eh? Que se vaya de aquí, ahora me va a explicar por qué. Que se vaya de aquí, mejor. Tú le has dicho a mi mujer que se vaya de aquí, hombre, a ver, Cecilio la está liando. Normal que le hayan dicho que se vaya de aquí y la está liando. Chicos, ir recogiendo. ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? Ahora aparece con el que Cecilio se empieza a picar, que es un tío de Vox también y tal, un poco más joven y le dice ¿qué le pasa a este? Y aquí Cecilio se le empieza a girar la olla y ya veréis lo que hace. Lo que te has perdido. Dejadlo. Este, este, ¿ves? Que es más jovencito. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Claro, lo que te hagas. A tu madre se está follando un negro y me llama Ridiclo con la bitch. Esto lo vamos a tirar los reales. Es una puta del estado, hermano. Chicos, esto vamos a tirar aquí es cuando a Cecilio se le va a la olla y le tira una cerveza semillena en la cara al otro pavo. Fíjate aquí. Aquí se le ha ido bastante la olla a Cecilio. Le tira una cerveza tío en toda la cara. Y aquí mucho peor. La cosa se va calentando, se va calentando. Es que van muy colocados. Yo creo que van colocados. Mira como la chica esta que es súper delgada casi tira a Cecilio al suelo. Fíjate. Yo creo que van con un colocón esta peña que es que esto no... Bueno, no es. Una buena demanda. Se calientan más y aquí Cecilio hace lo peor de lo peor de lo peor. Fijaros en la mujer que tiene delante. Le da sin querer, sí, pero le da. Hostia, no, que aquí dice la M-Worth, bro. Espérate un momento que dice la M-Worth, dice la M-Worth, ¿vale? Ahora cuando se va vuelve a decir la M-Worth. Ahí le dice la M-Worth, ¿vale? Ah, no, a la mierda la ha dicho ahora, me cago en la puta. Aquí se lía, que flipas, aquí se lía, que flipas. No, 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 le está pegando la novia de Cecilio, que le está pegando la mujer. Hostia, otra vez dice M-Worth y aquí ya descalzo y todo. Cecilio G. Tío, un poco locura, ¿no, esto? Un poco locura, ¿no? Un poco locura, ¿no? Hasta dónde estamos llegando con este tema, ¿no? Pero, pero bueno, yo flipo con un tío con... Me sorprende muchísimo que una persona, tío, con, no sé, suerte en parte en la vida porque se dedica a la música que imagino que le gusta y se dedica al mundo de... que le gusta, se supone, y puede vivir una vida, pues, oye, de... 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 artista que ganará dinero y que ganará y que servirá bien la vida haciendo su música y tal. ¿Y por qué Cecilio se le va tanto la olla, tío? En un juicio ya alegó patología mental, ¿no? Sí, es que, claro, es una pena, pero tienes que estar un poco... iba puesto, sí, yo creo que sí, iba un poco puesto, entrepuesto y borracho, pero macho, es que... la gran mayoría de las personas que están en ese stand de box son gente mayor, menos uno, que hemos visto que el que le tira la cerveza, que le puedes hacer daño si le tiras una cerveza medio llena con esa fuerza, esa rabia a la cara a alguien, tan cerca le puedes hacer daño, pero la gran mayoría tienen más de 50 años, tío, y la tía es que se vuelve loca de la nada, o sea, la tía, hijos de puta, no sé qué, y pegándole patadas a la mesa y no sé qué y no sé cuántos, te da vergüenza hacer este tipo de show en medio de la calle con niños que pasan y tal, es que es una locura, tío, es una locura, la gente no sé, se la pela todo, tío, de serie ya va a full si va colocado entiendo esto, no lo defiendo pero lo entiendo, bueno, lo puedes entender porque cuando te colocas se te va la olla, pero hostia, como le calienten en la Red Bull, este se pega a piñas, pero qué pasa, que va a la Red Bull, de qué va, de jurado, se junta todo, también los boxers allí en San Jordi como si lo hubieran celebrado toda la vida, sí, no, ya, ya, pero da igual, pero tú no puedes, tú no, sí, pero no puedes, tío, rachos, mamarrachos, vuelve a la regional de freestyle, él fue hace millones de años, qué dice, Cecilio G estuvo en la regional, era freestyler, antes de estar pegado, ah, no, sabía, no, sabía, sí, bueno, porque Cecilio G, digamos, que la canción que saque, o lo que haga el tío y llena conciertos y tal, porque a mí su música personalmente no me gusta, eh, pero, pero sí que el tío está pegado y el tío, saca una canción y lo peta, pero hostia, pero por qué no intenta, yo qué sé, darle un vuelco un poquito a su manera de actuar fuera de los conciertos y todo eso, porque es que al fin y al cabo esto es un, es una agresión, es una agresión y ya lleva unas cuantas, ¿no? No sé, esto es lo que ha pasado con Cecilio G, un poco fuerte, y nada, lo quería enseñaros. ¡Gracias!